Llegado el 29 de julio y según además la perdió, va a base, corre Corey Bird, le va a ganar a Christophe, le va Bird, pide Carraquilla, aparece Arthur, la llegada de Dorsey, va a Dorsey, gol, 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 gol. Atrás de Faria, ahí es donde viene toda la pelota, después el error, viene un movimiento de balón muy rápido, de la izquierda a la derecha la mueven a mucha velocidad y después lo que hace Dorsey es impresionante, como controla y sin pensarlo dos veces, un control y después revienta la portería. Lo que estaba viendo en la jugada, que hay un mal cierre lateral izquierdo del Inter de Miami que cierra mucho, se mete como de central, entonces libera todo ese espacio y es donde controlan la pelota y termina siendo una definición increíble. El pase lo intercepta Bazzi, Bukets que no llega, la corrida en velocidad sobre Bird y aquí lo que marca Maxi, el pase de Arthur, el 32. Así es. Es el lateral izquierdo.